Para la parroquia se ofrece 12 eucaristías a las 18 horas en el barrio San Expedito, lo que sería la finca Nación, y en la sede parroquial en el Carmen a las 20 horas. Bien lo decías con los recaudos, nosotros ya tenemos implementado un grupo de personas al cuidado de lo que es el uso correcto del barbijo, y siempre tendrán el alcohol diluido, el alcohol en gel, para que podamos tener las previsiones y cuidados de sanitización. La invitación es para que podamos venir de modo adecuado y correcto, en orden a cuidarnos entre todos y hacer posible que esto tenga un dinamismo propio de la alegría de aquel que viene a pedirle algo. Nosotros lo proclamamos como el santo de las causas justas y urgentes, y quien no tiene una situación de urgencia en su vida laboral, emocional, de salud, por eso es que le clamamos hoy día, le pedimos la cloreza de intercesión, a San Expedito, por todo aquello que nos urge, que en nuestra conciencia y corazón le pedimos a Dios, y este es el día especial para elevar una oración a través de San Expedito. Bueno, Padre, hoy los horarios de las misas, ¿en qué lugares? Bueno, 18 horas en barrio San Expedito, en lo que es la finca Nación, y a las 20 horas en el templo parroquial, a horas 20, con la bendición, la renovación de bendición de los cuadros y de las imágenes, recordando siempre que no hay procesiones, están prohibidas las procesiones, no se hace ninguna procesión, nos distanciamos y todos participamos con mucho cuidado y respeto. Bueno, San Expedito es uno de los santos que está vestido como un militar, ha sido un militar, un comandante de una milicia romana, y que llega a los altares por la santidad de vida, que en algún momento incluso se dudó de su existencia, pero lentamente ha ido ganando terreno en los corazones por la no espera, es decir, si tengo que convertirme, que sea hoy, si tengo que hacer un bien general, que sea hoy, si tengo que ser generoso, que sea hoy, no esperar para el mañana.